hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos como vieron en el título otro caso y es el de timothy pitzel ahora esto me lo estuvieron pidiendo muchísimo obviamente en redes sociales porque pasó algo recientemente no les voy a decir lo que pasó hasta el final del vídeo porque cronológicamente es lo correcto pero lo que sí les voy a decir es que fue un acontecimiento importante que muchas personas pensaron que realmente resolvería el caso aquellos que hayan tenido curiosidad sabrán lo que verdaderamente pasó sin embargo no tengo ninguna otra aclaración que hacer más que acá tienen mis redes sociales al costado mío y que ya podemos empezar el caso empecemos entonces como debe ser por la familia de timothy primero no tenemos a él timothy james pittzen hijo único nacido en aurora illinois y sus padres james pittzen y su madre amy john marie fry pittzen timothy nació en el año 2004 el único dato de esta familia que realmente me pareció importante es la historia de amy ella comenzó a mostrar signos de depresión luego de su primer divorcio más tarde se llegaría a casar hasta cuatro veces al nacer timothy parecía que todos sus problemas se habían ido su depresión aunque no estaba completamente curada se había calmado estaba concentrando todo su afecto en él y en hacerlo feliz sin embargo su relación con james ya no era la misma al principio él la había apoyado con toda la depresión que cargaba simplemente se comenzaron a separar lleva hasta tal punto que amy comenzó a hablarle a uno de sus ex esposos lo cual a james no le cayó para nada bien en un momento las peleas eran tan fuertes que amy le dijo a su esposo que se divorciarían pero james tenía la ventaja ya que si él pedía el divorcio probablemente se quedaría con la custodia debido a los problemas mentales que tenía amy y obviamente ella no se lo tomó para nada bien ahora esto es lo que creo importante que sepan para el desarrollo de la historia cualquier otro dato relevante sobre la familia lo voy a ir diciendo en el transcurso del caso vayamos entonces con los hechos esto ocurre el 11 de mayo del 2011 timothy ese día concurría a su escuela green man elementary school cuando su madre amy decide llevárselo diciendo a sus profesores que había una emergencia familiar ese mismo día su padre lo había dejado en la escuela y planeaba ir a buscarlo el problema es que a la hora de la salida cuando llega a este lugar le dicen que su hijo ya no está sin embargo él no tenía ni idea de ninguna emergencia familiar como es obvio comenzó a llamar a su esposa en búsqueda desesperada por información pero nadie contestó nadie en su familia sabía dónde estaban tampoco en el trabajo de amy donde no se había presentado en todo el día esta es la premisa inicial del caso y lo que les voy a contar ahora es lo que en realidad pasó durante esas horas por el lado de amy ella había ido a buscar a su hijo a la escuela para dirigirse junto a él al mecánico es ahí donde deja su auto un suv ford 2004 en color azul para que le hagan reparaciones todo esto a eso de las 10 am como tenían que esperar un rato a que el auto estuviera listo uno de los empleados se ofreció a llevarlos así que este empleado los ayudó a llegar a el zoológico de brookfield donde pasaron toda la tarde hasta las 3 pm en este momento volvieron al mecánico donde retiraron el auto ya arreglado una vez hecho esto amy tomó a su hijo y juntos fueron hasta el resort key lime cove en gurney illinois en donde pasaron la noche sin decirle nada al padre increíblemente james decidió confiar en su esposa y dejar pasar el día pensó que ya volverían a la casa la mañana siguiente y que no debía preocuparse demasiado lo cual no fue así al día siguiente cuando no aparecieron por ninguna parte y cuando ni siquiera lo llamaban ahí se dio cuenta que en realidad no era un simple enojo que amy no volvería por la puerta como siempre lo hacía y que su hijo tal vez corría peligro no quería desconfiar realmente pero de todos modos hizo la denuncia en la policía ambas personas ahora estaban como desaparecidas el 12 de mayo al día siguiente amy y timothy llegan al resort karagari en wisconsin y es recién la mañana siguiente que se los ve con claridad en cámaras de seguridad como están viendo en este momento a eso de las 10 am se los puede ver en la línea del escritorio principal para hacer el check out y a eso de la una y media amy hace varias llamadas a seres queridos un tanto preocupantes una de ellas es a su madre a quien le dice que todo está bien que ella está bien junto con timothy y que nada malo iba a pasar que se tomaría un tiempo para resolver todo lo que estaba ocurriendo y que ya volvería como dije antes amy y james tenían discusiones entonces distanciarse de esa manera de la familia no era nada nuevo ni razón para preocuparse sin embargo la otra llamada que hizo fue a su cuñado al hermano de james y la verdad es que no dijo algo que los dejara muy tranquilos en esta llamada le dice a su cuñado que ella está bien que timothy está bien pero que su hijo le pertenece a ella según las personas que pudieron comunicarse con amy tim estaba en el fondo y a veces cada tanto gritaba cosas normales de niño en un momento incluso dice que tenía hambre pero no parecía en ningún momento estar en un estado de shock o en mal estado en general no parecía tener ningún problema ni estar gristando de desesperación estaba bien no tenía nada grave en lo absoluto durante el viaje en auto con su hijo le fue comprando algunas cosas todo el trayecto en auto y lo que hicieron en este era comprobable por cámaras de seguridad y con su pasaje electrónico este pasaje es un sticker que se pone en la parte delantera del auto para que cuando pasan por un peaje lo detecte la máquina y se pague automáticamente obviamente no te da un ticket en mano sino que más bien esto electrónico y con esto se puede probar por qué peajes fue pasando podemos hacer toda la ruta que la van a estar viendo durante todo el vídeo como otro dato importante también tenemos el celular como dije en varios otros vídeos los celulares son capaces de conectarse a diferentes antenas en los lugares donde estén durante las llamadas que hizo a su familia se detectó que el celular se conectó a una antena en sterling y rock falls en illinois lejos de donde estaba el hotel donde se habían quedado la noche anterior si miran el mapa de todos modos podemos ver que da el tiempo para llegar hasta este lugar en auto desde las 10 cuando salen del hotel hasta la una y media cuando realizan la llamada pero por qué ir hasta este lugar como pueden ver en el mapa realmente no queda cerca son como cuatro horas de distancia en auto tal vez la pregunta que acabo de hacer se responde sola ya que a partir de este punto a timothy no se lo ve más en las filmaciones la cronología sigue a las 7 y 25 pm alguien ve a amy sola en una tienda en winnebago donde compra artículos para escribir una nota papel y lapicera a las 8 pm la encuentran las cámaras de seguridad en una tienda de comida muy cerca del lugar anterior a las 11 y cuarto pm se registra en un hotel llamado de rockford como pueden ver realmente pasaron varias horas desde las llamadas hasta este punto el 14 de marzo del 2011 es decir tres días después de que todo esto empezara james pietzel recibe a dos policías en la puerta de su casa que le dicen que encontraron el cuerpo de su esposa muerto en la habitación de hotel donde se estaba hospedando la peor parte sin embargo no es esa sino que no pudieron encontrar a timothy en ninguna parte este mismo día a la madre de amy le llega una carta esta sería la nota de suicidio de su hija en esta carta decía he intentado muy duro encajar ser feliz ser buena con los que me rodean pero de alguna forma siempre me he sentido apartada de todo tim me ayudó con eso por un tiempo y tal vez si jim y yo hubiéramos sido mejores hubiera estado bien pero todo se derrumbó y esta vez había demasiados pedazos para que los retomara nuevamente no puedo correr el riesgo de que jim lastime a tim por mis decisiones así que lo he llevado a un lugar seguro será bien cuidado y dice que te quiere por favor ten en cuenta que no hay nada que pudieras haber dicho o hecho que me hiciera cambiar de opinión lamento el dolor y las dificultades que sé que vas a sufrir solo espero que puedas perdonarme un día aparte de esto todos los juguetes y toda la ropa que amy le había comprado a james durante el viaje incluido lo que llevaba durante el día la mochila de la escuela todo eso como también la ropa de amy había desaparecido no pudieron encontrar ni la ropa ni los juguetes nada ni en el auto ni en la habitación del hotel esta fue toda la cronología del caso pero ahora les quiero comentar algunos detalles sospechosos de los cuales hay bastantes primero tenemos que la policía al preguntarle a la familia sobre amy sobre lo que había estado haciendo antes de la desaparición y recolectar un historial de lo que hizo las últimas semanas se dieron cuenta de que ella había estado en este lugar había hecho este viaje que hizo con timothy dos veces sola una había sido en febrero durante cuatro horas y la otra había sido en marzo en la cual viajó durante cinco horas ningún familiar ningún amigo nadie sabía lo que estaba haciendo en este lugar y nadie sabía siquiera que había ido en estas dos oportunidades no tenía ninguna razón en particular para estar ahí no tenía ni familiares ni amigos que nadie supiera y realmente los únicos amigos lejanos que tenía estaban en iowa otra cosa es que se le hizo una revisión al auto para ver si había alguna pista y resulta que en las ruedas gracias a la tierra se pudieron descubrir varias cosas primero que nada la tierra que se había descubierto estaba solo en las ruedas de atrás y se encontró suficiente información como para deducir que este lugar donde había estado el auto era primero que nada un campo que era un área sin árboles algunas flores que nunca había sido usado como granja o para plantar y que el césped no había sido cortado en mucho tiempo todo esto indicaba que no había ninguna casa cerca la pequeña teoría que se armó acá es que amy condujo el auto hasta fuera de la ruta a una especie de campito con todo el césped crecido puso el auto en marcha atrás para sacar algo del maletero y dejarlo ahí ahora no sabemos si ese sería timothy y si sería su ropa la ropa de el viaje en general su mochila lo que sea no sabemos si fue para dejar todas esas cosas o si fue para dejar a timothy igualmente con toda esta información que habían obtenido intentaron buscar el lugar en donde había estado el auto pero lamentablemente aunque tenían toda esta información y podían recortar un montón de lugares no pudieron encontrar nada no hubo ni siquiera una triste pista en ninguna parte amy había cubierto todo de una manera excelente había borrado cualquier evidencia uno de estos detalles extraños es lo que pasa con el teléfono de amy y con su hijo primero que nada ya sabemos que timothy desaparece en una parte del mapa lo que creemos que fue cerca de sterling no sabemos con seguridad vemos que cuando va bajando ahí hace una parada hace las llamadas y después timothy no aparece más el tema es que en un momento ella vuelve a subir con el auto y es en este lugar al norte donde su celular desaparece o deja de funcionar la familia en un intento por encontrar a timothy deciden poner un montón de pósters por todas partes deciden contactarse con la prensa de hecho el caso se vuelve bastante conocido con la esperanza de que tim pudiera aparecer o aunque sea saber más o menos en qué lado está si alguien lo vio después de las llamadas la policía empezó a buscar entre las personas que amy conocía ya que dedujeron que si ella había dejado a su hijo con alguien que supuestamente lo quería tenía que ya conocerlo pero tampoco encontraron pistas relevantes e incluso todas las personas que la habían visto antes de los hechos decían que su actitud no había cambiado en lo absoluto después de todo el esfuerzo que hizo la familia de poner pósters de hacer la historia conocida no pudieron encontrar ni una sola pista nadie salió al frente para decir lo que le había pasado a timothy incluso si es una persona en la que amy confiaba una persona que le prometió cuidar a su hijo aún así uno diría que después de ver a toda la familia preocupada apareciendo en televisión apareciendo en todas partes poniendo pósters por todas partes tal vez saldría a decir algo pero nadie se comunicó con la policía ni con la familia de hecho también intentaron buscar algún signo de planeación de parte de amy algo que dijera que ella estaba confabulando todo esto pero no lograron ni encontrar un simple papel o nota algo que fuera constancia de que amy había planeado todo o de que siquiera estaba considerando hacer un viaje lo único que tenemos como prueba de eso es que ella ya había estado en auto en ese lugar otro dato es que eran tres notas de suicidio en realidad las que amy hizo y una de ellas es la que le llega a la madre en la cual dice que dejaría a su hijo en un lugar seguro donde lo cuidarían entre esas nuevas noticias que fueron apareciendo en 2013 se encontró el celular que amy había tirado el tema es que se encontró al costado de la ruta 78 todavía en illinois y cerca del trayecto que ella había hecho no se entiende realmente cómo pudo llegar a este celular ahí tal vez una de las personas que se llevaron a timothy fue la misma que tiró el celular a este lugar como para despistar o para deshacerse de él otro dato es que investigando el auto se encontró un poco de sangre de timothy sin embargo la familia piensa que esto es viejo y que en realidad es sólo timothy sangrando por la nariz ya que le solía pasar bastante y ensuciaba todo con sangre así que pasemos un poco a las teorías en realidad no voy a hacer muy extensa esta parte simplemente porque ustedes se pueden ir imaginando algunas otras teorías pueden ir marcando sus propias hipótesis lo importante que tienen que saber acá es que se divide en dos caminos si timothy está vivo o si timothy está muerto ahora el razonamiento detrás de estas dos cosas es simple que amy se sintió encerrada debido a lo que james le había dicho ella primero quería divorciarse y después cuando james le dijo que si lo hacían él se quedaría con la custodia la asustó esto la puso al parecer en una situación crítica no quería separarse de timothy ya que para ella esto representaba esta habilidad recordemos que si bien seguía sufriendo de depresión timothy la calmaba también era su hijo obviamente no se quería separar de él ahora la primera teoría la de que está vivo en mi opinión esto es posible pero bastante dudoso con esto me refiero a que a tim lo buscaron por todos lados pusieron su cara en todas partes la familia nunca se rindió con encontrarlo hicieron la historia conocida de hecho este caso es bastante reconocido en internet hay varios vídeos sobre esto hay documentales no es algo que haya quedado en la completa nada había mucha gente preocupada y su cara era conocida entonces se me hace bastante extraño que no hayan avistamientos reales porque por supuesto que hubo gente que se comunicó con la familia cada tanto a decir que tal vez habían visto a timothy pero nunca fue algo real nunca pasó que de verdad encontrarán a tim si sigue vivo después de tantos años porque todavía no aparece ningún rastro de él esta teoría abarcaría el lado de que amy amaba demasiado a su hijo pero demasiado como para hacerle daño y se basa en que dejó escrito específicamente que lo estaría dejando con alguien que lo cuidaría bien no que se lo quería llevar consigo ni que su vida sería mejor con ella sino que más bien lo quería alejar del padre a su vez la policía y la familia piensan que amy no podría haber sido capaz de hacerle daño real a su hijo no podría haber sido capaz de matarlo ni nada por el estilo como dije en esta carta de suicidio que le mandó su madre no dejaba en ninguna parte escrito que se lo quería llevar a un lugar mejor o que él se tenía que quedar con ella para siempre ni nada de eso tampoco concuerda que si ella en algún momento pensó que tim estaría mejor a su lado y tenían que matarse para poder estar juntos para siempre porque se separarían normalmente en estos casos no se separan la madre y el hijo es decir la madre se suicida pero lo hace junto al niñito entonces porque en este momento llevarlo a un lugar desconocido matarlo enterrarlo y después irse a un hotel y matarse por separado no tiene ningún sentido con la clase de mentalidad que tenía en ese momento ahora la otra teoría la que dice que timothy está muerto va por el lado de que tal vez ella consideraba que estarían mejor los dos juntos y que en la carta escribió una cosa pero en la realidad hizo otra que realmente mató a su hijo y por alguna razón volvió al hotel y se mató ella no es algo que realmente como dije tenga sentido con la manera en la que estaba pensando pero sí es posible otra cosa es que se encontró jarabe de tos en el auto y que algunos creen que tal vez amy lo usó para dormir a su hijo y así hacer más ameno el viaje y bueno matarlo tal vez lo enterró lejos porque realmente no quería que nadie lo encontrara también se sabe por toda la cronología que les mostré que tuvo como tres horas para hacer todo el proceso de enterrarlo matarlo y todo eso volver después a su hotel con completa tranquilidad hubo mucho tiempo en el medio para hacer esto también tuvo tiempo para deshacerse de todas las pertenencias de su hijo de quemarlas o hacer lo que sea enterrarlas en algún lugar e incluso pudo haberlo enterrado en otro lugar donde no fuera sterling es decir hizo todo un camino hizo toda una vuelta como pueden ver tal vez paró en alguno de estos lugares y simplemente enterró a su hijo ahí entonces desde un principio la policía estaría buscando en un lugar que no es terminando con este tema acá les dejo la foto de cómo se vería tim crecido en este momento sería un adolescente así que pueden darle unos años más a esa foto pero más o menos así debería ser ver cómo tiene que ir creciendo este caso sigue abierto ya que no sabemos de restos de su cuerpo ni nada por el estilo así que si ven a un chico parecido o en una situación extraña llamen al 911 o a su equivalente en su país su familia a día de hoy lo sigue buscando con la esperanza de que esté vivo ahora también les quiero hablar de lo que pasó recientemente yo estoy haciendo esto el viernes hoy es viernes 5 de abril y hace uno o dos días oficialmente se supone que el 3 de abril apareció alguien que decía hacer este chico apareció en newport kentucky y la gente empezó a llamar a la policía para denunciar que un adolescente estaba vagando a las calles después de cruzar un puente sobre el río ohio cuando la policía lo encontró estaba agitado y asustado diciéndoles que era timothy pizzen todo esto se volvió completamente viral estuvo en twitter durante todo el día de ayer y muchas personas me pidieron que hiciera este caso debido a esto ya que creyeron que realmente habían encontrado al chico ahora esta persona decía que había escapado de una red de trata o algo por el estilo según lo que leí decía que tenía secuestradores y que de alguna manera se había ido sin embargo no tardó mucho en hacerse un análisis de adn y por fin la policía concluyó que en realidad este chico no tenía nada que ver con timothy de hecho este chico tenía nombre y apellido y era brian michael rini de 23 años ni siquiera la edad concordaba había sido liberado de una correccional hacía un mes después de cumplir 14 meses por cargos de robo delitos de tercer y quinto grado y vandalismo es decir este chico había salido de una correccional a decir que era timothy no estoy muy segura para que no se me puede ocurrir una buena idea de por qué diría algo así ya que es muy fácil de comprobar por adn que no era él sé que van a crear mi opinión con respecto a este caso y si creo que está vivo o no y para mí es posible que esté vivo es decir después de todo la madre en mi opinión según lo que había escrito en la carta y según lo que estaba diciendo o cómo iba pensando por las llamadas que hizo no quería matar a su hijo me parecería raro que de repente vaya y mate a alguien que quería tanto aunque es posible ya lo vimos en varios casos pero de alguna forma siento que lo venía planeando y que lo venía planeando también que no quedó ni un solo registro ahora el tema es que de vuelta es muy raro que no haya nada acerca del paradero de timothy nadie que lo haya visto realmente nadie que sepa dónde estuvo porque pensémoslo tendría que estar ya en la secundaria tendría que estar cursando con otras personas sería imposible que nadie lo haya visto entonces no sé cómo explicar eso hay gente que intenta explicarlo diciendo que la madre lo metió en alguna clase de familia demasiado religiosa de este tipo de religiones que no dejan salir a sus hijos de la casa o que no los dejan ir a escuelas públicas que les enseñan dentro es un poco una explicación ahí medio agarrada de los pelos pero posible dentro de todo este es un caso bastante loco es raro que no hayan descubierto ni una sola pista entonces podemos pensar cualquier clase de hipótesis que total probablemente nunca lo sepamos difícil también encontrar un cuerpo en el medio de la absoluta nada porque alrededor de toda la ruta que hizo de todo el camino que hizo timothy puede estar en cualquier parte pero bueno realmente no sé qué pensar puede estar vivo como puede que no todo es posible en este caso así que bueno acá se termina acá les dejo un vídeo nuevo acá les dejo un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós